Pues vamos a hacer el unboxing ahora de este, la marca es Ear Sear, señor del oído, algo así. Esta caja es completamente de madera, no una madera obviamente muy fina, se ve que es pino y pino del que es este, pues la versión más corriente o más sencilla de pino porque tiene este tipo de agujeritos o de, ¿cómo le llaman? ¿de hoyos o de hojuelos? No me acuerdo cómo le llaman esto en la carpintería. Pero bueno, al final de cuentas madera, huele a madera fresca de hecho, aquí tiene una especie como de botón, mira, para poderlo quitar como con un resorte. Esto viene ya como despegadón, entonces, y se ve que aparte, mira, aquí viene, que son como sellos, que si los despegas, se queda pegada aquí la leyenda de void, es decir, de anulado, es como para que tengas garantía y ver que no lo haya abierto nadie. Entonces, este, vamos a abrirlo, este botón, no quiero romper el cable, vale, ok, lo abrimos así, ahí está, ya salió, se destapa esto, aquí se oye, se ve en la tapa como si se fuera, como si fuera un papel, ok, y vamos a ver que trae esto, trae aquí una etiqueta, mira, trae también aquí esto que dice aquí void, es decir, todo viene como sellado para que no, no, este, no te lo abran antes, y si lo abres, se va a quedar, se va a despegar, o se va a despintar este sello, sí, mira, se queda aquí pegado, quiere decir que ya está anulada la garantía por la parte de Isir, o simplemente, no anulada la garantía, sino para que sepas que ya está abierto esto, ok. De esta marca, por supuesto, yo no conozco absolutamente nada, esto, todos estos auriculares nos envió ya de Atir, ya sabes que le encanta mandarme marcas nuevas, ok, aquí vi un manual, vamos a ver si en el manual viene algo especial, porque después de haber abierto los, este, estos H2O de Mojimónica, a lo mejor nos podemos esperar más sorpresas aquí, que también te ofrezcan música gratis, ok, aquí no viene nada, esto está en chino, esto es garantía básicamente, estoy viendo, a ver si viene algo de especificaciones técnicas, para ver qué tienen estos auriculares, porque en la caja no dice absolutamente nada, pero no viene nada aquí, ok, y esto por acá, y no le quiero perder la etiquetita de anular la, bueno, de que está marcando abierto, entonces lo voy a meter otra vez, aquí para no perderlo, esto en un momento voy a tratar de no hacerlo en los unboxings, para no perder el tiempo, pero como este detalle es importante que se mantenga ahí, de hecho se me quedó un poquito de la, de la tinta en el dedo, esto no le da la garantía, a ver este, también este inclusive viene con su sello, el cable, se ve un cable, ah, podemos tenerlo que abrir definitivamente, a ver si lo puedo abrir sin arrancarlo completamente, creo que sí, ok, sí se puede sacar aquí, pero se queda aquí marcado de que alguien ya lo abrió, a ver, el cable, terminación en 3.5 milímetros, este está, este es de metal, esto se ve que son 8 núcleos, vamos a confirmarlo con, vamos a extenderlo, ok, sí, son dos cables, es decir, dos núcleos, o son cuatro, son, no son cuatro, son cuatro en cada lado, es decir, cuatro núcleos, cuatro cables, entonces aquí vienen 8, que son delgados, no es obviamente muy apretado, este trenzado, pero se siente muy cable, vamos a ver, aquí no tiene slider, o está escondido en algún lado, no, no tiene slider, ok, esto nos habla de que es un cable, o auriculares diseñados para escuchar música, y no para monitorear, no viene marcado aquí ninguna marca, aquí tampoco, entonces, se ve un cable, pues honestamente, como genérico, ya viene premoldeado, vamos a ver aquí, wow, esto está como colchonadito, viene aquí un colchón, así que el resto, ya no viene nada más abajo, y como voy a saber, las características técnicas de esto, sí, ya no se puede sacar, esto viene como, como pegado aquí, esto quiere encontrar algo técnico, y no me dice nada, porque aquí no venía nada, de la información técnica, a ver, vamos a sacar esto, si no, pues bueno, será en la, en la caja de descripción, donde te dejo las ligas, ahí te voy a dejar la información, por supuesto, de esto, no a ver qué es lo que tiene, no viene aquí, qué raro, es que no venga por ningún lado, la información técnica, de qué es, cuántos drivers, ni qué, nada, no viene nada, aquí son, estas son puntas de memory foam, muy pequeñitas, de, mediana recuperación, aquí vienen, como cubito, más puntas, estos son de silicón, grandes, que va a ser adivinado, en bolsitas individuales, estas son, las medianas, son las pequeñas, y aquí vienen, las medianas, son, estas son muy clásicas, la verdad es que no, no le quiero hacer, mucho tiempo a esto, entonces, trae, básicamente, cuatro juegos, de puntas, tres de silicona, y unas de memory foam, pero, me llama la atención, que sean tan pequeños, y este sí, lo voy a tener que sacar, a fuerzas, esto ya se viene despegando, solo, a ver, vamos a sacar, esto, aquí viene, algo de información, ahorita lo reviso, una forma, muy clásica, vamos a sacar, el otro, aquí me llamó la atención, algo, como transparente, esto es completamente, de, 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 ese, 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 se viene despegando, solito, pero, está, está interesante, que venga, con todo esto, así, completamente sellado, o sea, una forma, de quererte, demostrar, de, lo estás abriendo tú, por primera vez, güey, a ver, voy a sacar este otro, ok, aquí están los dos, y la verdad es que, ni siquiera sé cuánto cuestan, ¿eh? Ear Sear, es, en pasta completamente, como negra, traslúcida, con estos brillos, en color dorado, se ven, elegantes, o sea, se ven, también discretos, no, nada, nada que realmente se ve, que vaya a ser muy grande, la boquilla, se ve pequeña, se ve muy corta, esta es la conexión, de dos pinas, o tener que probar, por lo menos, para decírtelo, sí, sí, sí me van a quedar, voy a agarrar, normalmente, del lado izquierdo, utilizo un grande, y del lado derecho, mediano, entonces, voy a agarrar, este que es el del lado, este es el del lado derecho, ok, del lado derecho, grande, no tiene que ser, izquierdo, grande, esto no se va a votar, lo siento, como muy suave, de que se vaya a votar, a ver, déjame ponerlo, wow, no, si entra muy bien, y el sello, a ver, a ver, el del lado izquierdo, por lo menos, con el grande, me, me está tapando el oído, pero, que no me dejó irme nada, a ver, si me pongo el del lado derecho, este es el mediano, sí, de media cruzidad, lo voy a poner, métete, esta corta, y en esta me está costando, otra vez meterlo, ahí está, no, ahí está, ya entró bien, a ver, del lado derecho, wow, la lesión que me está causando, está brutal, o sea, no me dejé oír nada, o sea, de cuenta que de verdad, me puse tapones, para desaparecer el ruido, o sea, no oigo nada, pero nada, así absolutamente nada, y se sienten cómodos, creo que el grande, en este lado izquierdo, quedó, como demasiado grande, a ver, si le pongo el mediano, porque, si quiero saber, que tanta aislación causa, hasta en mediano, cuando normalmente utilizo grande, no, no, si necesito el grande, también, entonces, si confirmo, que con estos auriculares, si, grande del lado izquierdo, y mediano del lado derecho, pero con esta combinación, es, impresionante, la cancelación de ruido, que tengo alrededor mío, impresionante, pues, digo, no es una cosa más preciosa, que haya visto, se ven elegantes, simplemente, con este logotipo, de Air Sear, Air Sear, resina, color negro, este, estoy, estoy intrigado, con esto, de las especificaciones, aquí, ah, mira, aquí si viene algo, pero está en chino, no, este es el contenido, pues bueno, si no, ahorita, con la magia de la edición, este, te lo, te lo dejo puesto en pantalla, para que sepas, qué es lo que, qué es lo que tiene, este, porque no sé, no hay forma de saber, de qué se trata, si tiene drivers dinámicos, balancear, armador, no sé, y tampoco sé el precio, pues bueno, este fue el unboxing, de estos, Air Sear, modelo, caja de madera, no sé cómo se va a ir, cómo se llama este modelo, nos estamos viendo pronto, cuídate, bye.